Música Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca da vuelta y se va Es un pobre tonto que soñando está Te abraza y te besa y piensa que es verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca da vuelta y se va No grita, no llora, aprendió a callar El que ama en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguirá soñando que tú le amarás Te robó mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas, te abraza y te besa en su soledad Llorando está La mujer que me engañaba Llorando está Quise estar enamorada Llorando está Y ahora me pide perdón Que lástima Lo hace cuando ya me voy No, 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 no No puede ser Lo tuviste y lo perdiste Y si ahora estás muy triste Yo ya nada puedo hacer No, 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 no No, no, no ¿Cómo saber? Si ahora la verdad me dices Tantas veces me mentiste Ya no te podría creer Es burro mix Esta canción que para ti estoy cantando Estoy seguro que la estarás escuchando Y quiero que sepas Que esta será la última vez que te lo pido Regresa conmigo Porque creo que no tiene sentido seguir insistiendo Y no tiene caso Estarme humillando Y aunque no lo creas en ninguna canción Volverás a oír Que vuelvas conmigo Escúchala Y dime que sí O dime que no Pero por favor Decídete Porque ya me voy Y cansado está Este corazón El último ruego Que escuchas de mí No lo vuelves a oír En ninguna canción Burro mix Me pides tu libertad Sabrás de qué hacer Y con ella De la puerta para allá Hay lobos por donde quiera Y no tienen compasión Y no orden al que se deja No arrimes tu corazón Al fuego Porque se quema Tú quieres probar la miel Sabrás que no siempre es bueno Y aquel que llega primero No siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas Que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón Te lo van a destrozar Es un clave El clásico Es un puro mix Hoy Sin querer me he dado cuenta Que tú No eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores No, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz No, no me alegra que tú llores Si aún no le quieres No, no me alegra que tú llores No, no me alegra que tú llores ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? ¿Y si es así entonces por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover Al antojo de tu voluntad ¿Y qué te puede importar con quién ande o deje de andar? ¿Acaso extrañas mis besos o aquellos juegos traviesos Los que te hacían temblar? ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste o no sabes reír? ¿Acaso te sientes sola? ¿Y es por eso que lloras? ¿O es que ya nada es igual? No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe Lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos Y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo Contestaría que sí ¡Suscríbete! 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 Si tú le preguntaras te contaría Todo lo que he sufrido al estar esperando Siento que tus mentiras si están cansando A mi corazón que te quiere tanto y no soportará Que una vez más lo dejes esperando Es un clásico, es Burro Mix Mujer de todos, amor de nada Le dicen, le gritan Cuando pasa por la calle Mujer de todos, amor de nadie Y más que alguno de sus dolores culpables Los desengaños se pagan caro Lastiman y duelen Y el sufrir hay que aguantarlo Creer en ellos fue su pecado Destino cruel que caro le estás cobrando Quien tira la primera piedra Quien le desgarra su corazón Quien en su cara puede gritarle Que no sea piada de su dolor Llorar quisiera pero no puede El alma seca se le quedó Mujer de algunos que la engañaron Ya no hay amor en su corazón Corazones rotos Van quedando por ahí Corazones rotos Que no quieren ya vivir Corazones rotos Llenos de dolor Corazones rotos De desilusión Aposté y perdí Esa es la verdad Entregue cariño Y mis ansias de amar Todo fue tan bello Como imaginar Que alguien como tú Que alguien como tú Me hiciera tanto mal Corazones rotos Yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar En mi soledad Contigo ya son dos Las que me han dejado, por las que he llorado Ay que cruel dolor Contigo ya son dos Las que se han burlado de mis sentimientos De mi cariño Y de mi corazón Contigo ya son dos Las que han dejado que me ilusionara Pero esto se acabó Ya no volveré a creer en nadie Ni a ilusionarme, ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera lloré, lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie, ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie No lloraré por ti No lloraré No lloraré Si tú te quieres ir Te dejaré partir A la fuerza no voy a retener Algo que jamás Será para mí No lloraré No lloraré No lloraré Aunque voy a sufrir al mirarte partir Pero eso sí te digo Puede ser que tú Si llorarás por ti Si llorarás por mí No lloraré por ti Pues no mereces tu estrellanto No lloraré por ti Aunque en verdad te quiera tanto No lloraré por ti No lloraré por ti Más sin embargo tú Si llorarás por mí Más sin embargo tú ¡Burrónme! Cuántas ilusiones rotas Cuánto amor va por la calle Hay historias con amor Y otros lloran de coraje Alguien vino arrepentido No quisieron perdonarle Desgraciadamente a mí No han dejado de engañarme Hay verdades que nos duelen Y también hay que cantarles Cuántos corazones rotos Que lloramos de coraje De todas menos de ti Esperaba este dolor Recuerda que prometiste No herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje Serían lágrimas de amor Que juntabas los pedazos De aquel roto corazón ¡Burrónme! Regálame Lo que nadie haya querido Lo que nadie te ha pedido Regálame Regálame Si es que te queda un suspiro O un corazón mal herido Regálame Regálame Tal vez la última palabra La que nunca pronunciaste Regálame 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 Si es que te queda algún sueño El que nunca realizaste Regálame Regálame Tal vez estás muy herida Y golpeada por la vida O quizá estás ya vacía Y en ti ya no hay sonrisas Yo te pido por favor Si es que allá en tu corazón Existieran los desprecios Me regalas Uno de ellos Es un clásico Es burro mix Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego Nunca vi El amor Que me ofrecía Fui tan sordo No escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de tu amor Limosnero de tu amor Tras tus pasos ahora voy Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor 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 Limosnero de tu amor